Vale, pues buenas tardes a todos, soy Taxum, en teoría este debería ser el último capítulo, no lo sé, no sé absolutamente nada de lo que va a pasar Nos queda una semanita más para hacer cositas, así que bueno, vamos a dejar un par de cons... un par de agentes ¿Vale? Por si, bueno, pues por si acá, ¿no? En plan, por si hay que conseguir alguna cosilla Y vamos allá, última semana en principio que podremos hacer cositas Cuando quede ya solo una semana, pues a saber, ¿no? ¿Qué coño llevan ahí, tío? Vale, ahí está el general, un mercader Cambios, suministros por oro, no, justamente yo querría lo contrario, tío Aquí tienen los suministros, si acaso comprar polvo, naranja Pero tampoco nos va a dar tiempo a cambiarlo, ¿no? Así que no quiero nada Si nos ofrecieran comprar suministros, ahí sí que lo haría, ¿no? Porque es quizá lo que más nos interesa Estoy preparado para el concurso Tienes que venir Vale, pues ha hecho cada uno una... Una algo, ¿no? Una muñeca Hemos construido nuestra marzana con nuestros hijos Supongo que va a ganar Branca, ¿sabes? En el concurso este Vamos a dárselo a Branca Que parece que es la que más se lo ha currado Pues muy bien 66 de popularidad Increíble, ¿se podrá llegar a 100, tío? Igual hay un logro por llegar a 100 Luego puedo mirar en plan qué logro sabía, ¿sabes? Mi señor El pozo se ha construido Pero no tenemos... Ya no tenemos que caminar hasta el río Perfecto Venga, muy bien Gracias, mi señor Va a cantar canciones sobre nosotros Yes, your grace ¿Te unirás a mi ejército? Sí, mi señor Vale, estos se unen Parte de nuestra vía ha sido inundada Ostras Estas alturas ya, ¿no? Bueno, en fin, vamos a darle ahora Vale Pues... Mapa Tenemos que ir a por Rose, ¿no? Mandamos al general Y creo que no nos queda nada, ¿no? Rainika No, no, no nos queda nada Pues... It's over Ahí está, pues, el tío Sí, ¿no? En principio se acabó Podemos llamar a alguien Si hubiéramos comprado polvo Podríamos venderlo Pero bueno Hay cositas que hacer Vamos a la cámara De dormir Estamos preparados para la batalla con Atana Contamos con un par de ejércitos aliados Así que guay ¿Qué pasa si atraviesan las puertas? Bueno, ya veremos ¿Tengo miedo? Pues yo también Por supuesto que tenemos miedo Tenemos más tarde Vamos para allá Molaría que De repente te dijeran Mmm, han llegado unas semanas antes de lo previsto Y tú como Mmm, vale ¿Te vas a hablar con alguien, no? No El oso Lo acaricia, tío Qué mono Ah Las siguientes semanas van a ser duras Como en España ¿No? Viene una guerra Tenemos un ejército a las puertas Pronto ¿Un ejército? Mmm No había pensado en eso Creo No creo que Wodjek Puede enfrentarse A un ejército entero Padre Soy entrenado para ser un agente escrito De momento Te quiero, hija mía Yo también te quiero, papá Vendré Y te veré más tarde Cuida de tu madre Pues venga No hay nada más que hacer, ¿no? Algo más aquí ¿El qué? Tengo que hacer algo más con ella Lo del oso, quizá Ah, vale Que la ha vuelto a liar con la biblioteca ¿No? Es decir, no tiene amigos En el castillo Por eso deja quedarse con el oso Así que bien Perfe Vale, pues está Vamos a Por la última semana Vamos a mandar a la bruja aquí mismo La verdad que nos da igual Nos va a decir que no Pero bueno Parece que hay que hacerlo Así que vamos allá Última semana Tenemos 100 de recursos estos acumulados Tenemos bastante oro Y vamos a invertir todos los recursos aquí Ah, y no hemos llegado por 10, tío No hemos llegado por 10 Rentara Dejarlo así, quizá Sí, porque no conseguimos la última caja ¿No? Así que nos da igual Eh, bien Pues Guardamos y continuamos No sé si ahora última semana En la serie de red No, pues no hay última semana Bueno, así es como comenzar el juego Más o menos, ¿no? Preparado para lo peor He oído a la reina Aurelia Dar luz a una hija Pues nada Ahí está la cuarta hija Bueno, no podemos celebrar mucho Pero gracias Tendremos en lo que hay aquí Está todo bien revisado Hemos reunido todo lo que hemos podido Mi señor El asedio puede durar semanas Meses O incluso años Ciertamente no tenemos Ni los hombres Ni los suministros para tanto Tenemos que Eh, aguantar menos hasta que Fabián y Variz Lleguen Eh, esto me va a dar menos Tres semanas Señor Eh, espero que podamos aguantar tanto Ahí llegan Ahí llegan, tío Ahí están Trescientos cincuenta y dos Contra tres mil, ¿sabes? Tres mil hombres En fin Puedes ver a ese pequeño bastardo Me pregunto si Eh, sirven Atana O simplemente no está Observando Toma un tiempo prepararse Aparte de la fuerza más grande Tiene una Ventaja más El tiempo Tendrás Inspección en el equipamiento Mi señor Asegúrate que todo está en orden Mientras tengamos la oportunidad Vale, ejército Pues muy bien Mofarse de Evo Evo Cobarde Están muy lejos No te van a oír Vale Bombas Un regalo Del ejército de Radovia Ojo Eh Vale, pues muy bien Sovic Mi señor es un honor Eh He conocido a muchos hombres Eh Ten tus ojos atentos ¿No? La ballesta Tenemos ballestas en cada Muro del castillo Espero que sea suficiente Aceite hirviendo No está en el horizonte Para siempre Si llegan a los muros Tendré que Recurrir Al aceite hirviendo No se volverán ¿Verdad? No sé si puedo bajar Si puedo Tenemos gentecilla aquí Tenemos a la bruja Hay muchos No lo digas Preferiblemente Mejor no preocuparse Vale Muchas gracias Alena Letek Eh Flechas listas Tenemos hasta 100 Yeah Vale Cosas mágicas Vale Tenemos flechas Como de fuego mágico Y tal O sea Eso mola Están Están conmigo Desde el principio Y planeo No planeo ir a ningún sitio Mi señor Superaremos esto Estoy seguro Mietek Eh Flechas listas Afiladas Perfecto Suministros Y el cazador He lidiado con muchos monstruos Y vos sueles uno más Lo conseguiremos Gracias Belek Vale Pues no sé si queda algo de De experimentar O de mirar Salvo los suministros ¿No? Está todo mirado Yo creo Vale Supongo que hay que hablar Con Audrey Ahora Estamos listos Entonces parece En orden Estaremos Listos Tan lejos Como podamos Parece que Atanas Está tomando las cosas Con calma No nos atacarán pronto Eso es una muestra De poder Están Mostrando sus músculos ¿No? Flexionando sus músculos No podemos decir Que estamos esperando A que esto empiece Una bandera blanca No disparéis Mantened vuestro fuego Queremos hablar con el rey Eric El rey Evo Lanza un mensaje Hostia De este hombre No me fío en nada Tío Vamos a perseguirle El juicio final Los esperará a todos Vamos a dispararle 2.999 Un traidor menos Del que preocuparse Intraremos reunir A nuestros hombres ¿Dónde está todo el mundo? Arqueros Hijo ¿Cuál es tu nombre? Sovik Muy bien ¿Qué tal está el resto Del escuadrón? Sovik No lo sé Mi señor Deben estar En algún sitio Estarás bien Eres muy valiente Sobrevivimos todos juntos Sí mi señor Ese es el espíritu Ahora Revenamos al resto Del escuadrón Espero que no nos hayan fallado Tío Bueno aquí dos arqueros más ¿No? Name ¿Cuál es tu nombre? Letek Ve al muro Sí mi señor Y aquí tenemos uno más Keep it to wear En plan Sigue juntos El castigo ha visto Cosas peores Vamos arriba Y defendamos A ver Sí mi señor Estamos entretenidos Esto es todo Tío que pena Era el mercenario Me hubiera molado Tener el mercenario Aquel Pero solo me han dado Una oportunidad De reclutarlo Wow Ya están muy cerca Tío Esto no son 3000 hombres Son al menos El doble Son 6000 Let's go Puedo incluso Esto terminar Esta noche Son demasiados Estas monedas Nos mantendrán seguros Por davern Va a tener un Un arma de asedio Algo así ¿No? Están poniendo trincheras Arqueros No disparamos Están muy lejos Todavía Deben estar preparándose Para Excavar debajo De la mina Del castillo Si consiguen hacerlo Colapsarán el túnel Y nuestro muro Caerá con ellos No debemos permitirlo Es muy lejos Para lanzarles cosas Debe haber una forma De colapsar el túnel De forma prenatura O quizá Encontrar algo más Directo y discreto Ir ahí Y quemarlo Sería un suicidio Siempre hay una opción Y espero que sea la mejor Lo que decidas A ver Habría que intentar Acabar con ello ¿No? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para quemarlo? Tío ¿Puedo mandar a alguien? ¿Puedo mandar al cazador? Por ejemplo ¿O a la bruja? Igual el cazador Tío Lo haré yo mismo Iré y le prenderé fuego Es un suicidio Pero si esto salva al resto Estoy dispuesto a hacerlo Eh... Venga Pues que lo intente él Volvamos al... Al muro Yo que sé Yo creo que hay que intentarlo Tío Igual lo consigue ¿Sabes? El túnel Está ardiendo El cazador lo consiguió Tal lejos como sea Él pagó El precio final Mi señor No... Bueno Lástima Oh Nos tiran piedras Tres buchets No les ha tomado mucho tiempo ¿Verdad? Toma Esto nos está reventando Es que los tres buchets A mí me dan un mogollón de miedo Tío Menos mal que nuestros muros están reforzados Mi señor Hay alguien a las puertas Ayuda Hemos corredido tan pronto como hemos podido Atana lo que motó en la villa Por favor dejarnos Eh... Hay mujeres y niños con nosotros Estamos desarmados ¿Podéis luchar? Somos como 30 No podemos luchar Somos viejos, mujeres y niños Son más Eh... Bocas que dar de comer Mi señor Tendremos problemas con los suministros Están también como muertos Vamos a dejarlos entrar Tenemos bastantes suministros ¿Sabes? Gracias señor Atana Parece que han parado De momento Bueno A ver El asedio de... De Estambul Dura un montón Eh... Bueno Han conseguido descansar un poco Audrey ¿Tenemos decir cómo dividir los suministros? Mi señor Solo tenemos unos pocos sacos Nuestros soldados Necesitan comida Y no olvides sobre tu familia Has hablado con la reina Ella quería verte Eh... Déjame mirar al resto Hablaré contigo después Vamos a ver qué tal está todo el mundo ¿No? Tío de muerto El cazador General General Slewek, Lelek, Lelek, Mythic Son buenos chavales Pero... Tomar ordenes de un general todo el tiempo Porque... No tenemos a ellos Ya me han oído gritar suficiente Alguien tiene que matar el orden en la batalla Letek Están puede ser bastante duro Cuando está el corazón de la batalla ¿Qué estás haciendo? Te lo digo No sé qué Bueno Enhorabuena por el recién nacido Un par de semanas Y esto estará finalmente hecho Eh... Correrá por los jardines Como el resto Espero que lleguemos a verlo Deis tomar algo de suministros Está encantando el tema principal Como mal, tío Le damos... Un par de suministros a ellos, tío Nos renta que los saqueros estén bien, ¿no? Claro Gracias, mi señor Ahí están los campesinos Estamos siempre en tu deuda Eh... Estamos todos en esto juntos ¿Cómo habéis conseguido llegar aquí? Solo hemos corrido Los soldados de azul Llegaron hasta nosotros Hablando de pecado Y de limpieza No sé qué Son como unos fanáticos, ¿no? Calentados, ¿no? Aquí arriba creo que no hay nada de momento Yeah, como mola, tío Lord Suria siempre le ha gustado venir aquí Y se sentaría por horas Nunca se canso de estas vistas Lástima Nos va a hablar con la bruja Vale, vamos a... La cámara real, ¿no? Está nuestra familia Con la recién nacida Zedani ¿Qué tal te estás portando? Pequeñita Ya no soy tan pequeña Bien Se le he vestido, ¿no? Yo, vale Con Godjek A mi lado incluso le ponemos a ayudar, ¿no? Ahí te has pasado, ¿no? Recién nacida Lo siento porque no es un niño No es tu problema Es un privilegio estar Rodeado de tantas mujeres bellas En mi vida Atana está un poco lejos del muro Pero todavía los puede subir Es horrible Sobreviviremos a esto Al menos Asalia Pudo estar a salvo con Varith Esperemos que no acaben como Varith es diferente de Evo En este momento Tenemos una elección Y estoy seguro de que Fue la correcta Espero que estés bien Voy a dejar de estar al oso Me siento más segura, ¿sí? ¿Qué tal ese portazo de Ani? Este va a haber una hija Una niña Pero no O sea, es muy valiente Más valiente que yo Eso puedo decírtelo Estará Se terminará pronto Te lo prometo ¿No podemos descansar? Bueno, supongo que tenemos que ir a hablar con Con Audrey Vamos a descansar un poco ¿Has dado los recursos, mi señor? Ostras, no hemos dado recursos, ¿no? Ahora vamos a darles a estos una caja Ya mi familia Y vamos a descansar Monsos en el castillo ¿Qué está pasando? Hay sabrosos corriendo Atana debe haber encontrado una Vale, están la reina Y la niña a salvo Vamos a darnos prisa Espero que el oso las haya defendido Efectivamente Grande el oso Zedani, ¿está todo bien? Sí Woljec nos salvó Si no llegara a ser por ese oso Los abuesos nos habrían comido ¿No? Gracias al cielo Arr O sea, nos han dado un logro Arr Tiempo hasta que el rey Fabio y Varith lleguen Dos semanas Salvar y continuar No dos semanas Bueno, estamos aguantando ¿No? Yo pensaba que no nos Mantendría tanto tiempo Estos muros Van a aguantar Más de lo que piensas Mirando los suministros Los campesinos Que no consiguen los suministros La última semana Han corrido Hostia Que campesinos Pero si les he dado Se acercan los hombres de Evo Eh, tienen menos Gente, ¿no? Cantos y cadenas ¿Qué es ese olor? El incienso Está intentando bajar Nuestros espíritus No temáis Defendemos este castillo No puedo respirar Este Humo no os da ningún daño Está solo en tu cabeza Ivo piensa que puede bajar Nuestra moral Y parece que está bajando Eh, quizá puede encontrar Algo para Ayudarnos a limpiar Este fuego Perfecto Si no es el caso Déjame saber Eh Puedo ordenar A los hombres Esperar Fuera Mi Alteza ¿Qué podemos hacer Para limpiar Aquí arriba creo que nada Quizá la bruja Puede ayudarnos Si no O las Bengalas Quizá Cárgate el Humo Y quizá si usamos Las bengalas Vamos a Parece que nos dejo usarlas ¿No? Bueno Ha funcionado Veamos que tal están las cosas arriba Bueno Es que usar a la bruja Me daba un poco de miedo Tío, en plan No quiero que se muera tan pronto ¿Sabes? Las Las bengalas eran lo que necesitábamos Hemos tenido Un tiro directo Mi señor Arqueros Release a Rose Yeah Poca gente nos cargamos ¿Eh? 3.951 Tío Ahí estamos aguantando Hermanos Se acercan las cámaras The mod Will slow them down Bueno el mod Que es otra Una construcción Que hemos hecho Para ralentizarlos Por lo visto Nuestros suministros Están en fuego No podemos permitirnos Perder ninguna De las cajas Si dejamos el muro Dejaremos Al enemigo Mucho espacio Empujarán Y tendremos Pérdidas Pero si no paramos Es el fuego Perdemos Algunos suministros Necesitamos a todos los hombres En el muro O sea Lo siento si perdemos suministros Arqueros Tío es que si dejo Sin suministros A mi familia Por ejemplo Igual se muere el niño ¿Sabes? Vale Hemos mantenido la defensa Murieron Para vivir Otro día Y a ver Cuantos suministros Nos quedan Eso va a ser importante El general Al que nos cuento Hemos sobrevivido Para otro día Que hicieran Varios grupos De campesinos Los chicos Hicieron buen trabajo Pero todo el mundo Está cansado Espero que esto Dure un poco más O sea no dure mucho más ¿Conoces a Bianca? La hija de Stan Me voy a proponer Fuf Si quieres al general Que sea No es tu Tu cuñado ¿No? Eres tan estúpido Como pienso Además estamos en guerra Ella necesita Alguien que cuide Es mi mejor oportunidad Oh el rey está aquí Vamos a abrir Para que des suministros A los soldados No hay rata ahí Pero bueno Vale Efectivamente Hay campesinos Distintos Vamos a darles Una más ¿Qué tal está el resto? Que es que había Varios grupos Vamos a dárselos A estos Un pack ¿No? Y otro A la familia Y vamos a darle Otro a la familia Voy a darles Suministros A mi familia Y vamos a descansar Yes Vamos a darles Recursos Vale Llegan una semana Los refuerzos No sé si nos quedan recursos Eso es Ahí tengo duda A ver con qué nos lian Tienen 1882 hombres Estamos aguantando Nuestro ejército No está muy bien Mi señor Pero no ha muerto nadie ¿No? Puedes ver Tordos ya saliendo En la distancia Ya se han cansado De jugar a juegos Mirando los suministros La moral Ha bajado significativamente Algunos hombres Han huido del castillo Y ellos en cambio Han sufrido muchas bajas Vamos a ver qué pasa Pero bueno Bajas han tenido todos O sea Nosotros no tantas En realidad ¿No? Están reanudando el ataque Vienen torres de asedio Eh Torres de asedio A la ballista ¿No? No sé si esto va A servir de mucho Arqueros ¿Dónde está todo el mundo? No está en mi señor Ah Listo No sé si va a servir eso Mucho contra las torres De asedio realmente Se acercan Tenía que haber utilizado Lo otro ¿No? Al otro muro Rápido Ostras Hemos dejado que lleguen Tío Ah Utilidad O sea Que podéis encontrar Necesitamos Empujar Estas ladders Eh Ah bombas ¿No? Claro Bombas No entiendo Que gracia El rey ahí Llega Se acerca A la se empuja A tomar por culo Eso es todo lo que tenemos Mi señor Siguen viniendo No podemos Aguantar mucho más Dasbog Sonríe sobre nosotros Estamos en favor De los dioses Sed fuertes Y veremos el final De este día Ay Por Davern Bueno A ver que todo Esto ya es un asalto Directo Vale La batalla Duraba horas Pero está lejos De terminar Un desertor Ah mi Esto es el inicio De los juegos Hemos encontrado Uno Eh Sovic Si tiene un Deja vu Hay muchos de ellos No tenemos Oportunidad de ganar Eh Si le dejas ir El resto Seguirá Necesitamos Hasta el Más bravo O sea Hasta el último Los soldados ¿No? Con valentía Derrotaremos al enemigo Sin importar las circunstancias Soltadle General Id Y luchad por Davern Gracias mi señor Me hemos perdonado la vida Que la mirada No la hemos utilizado De mucho ¿No? Por aquí mi señor Vamos a recuperar El muro Parece ser ¿No? Eh Hijos de Davern Un discurso épico Por Davern Ratatatata Ah Sobreviviremos La última noche Mañana llegan Los refuerzos Tío Espero que sí Los soldados De Davern Descansaron Cuando era posible Pero todo el mundo Estaba Alerta Soldados De Davern No sabían que la batalla Estaba a punto de terminar La reina La reina te espera En el muro Mi señor Bueno No tenemos recursos Ya entiendo ¿No? Cuando acabará esta pesadilla No creo que duerma esta noche Está bien Estarás a salvo Pues no hay recursos No hay recursos para nadie Al final le hemos dado a todo el mundo Aurelia No he podido dormir No he podido dormir A Tana Está impaciente Ella amaba esto ¿Verdad? Feliz O loca Siempre estará con nosotros Lord Shulia Se ha perdido mucho Ojalá La hubiera oído reír Cuando Zedani Trajo a Staber O el asesino ¿No? La apuñalador Ojalá Pudiera discutir Con Aselia Sobre Maya Y todas las bromas Que su hermana pequeña Hizo Ojalá pudiera conocer A su nueva hermana Se volvería loca Al principio Pero Pronto La querría ¿No? Me gustaría Ver En quien se convierte Lord Shulia Le echo mucho de menos La vengaremos Los muros van a mantenerse Y si Aguantamos un poco más Ejército de Iva Se derrotará Bueno Pagará por sus acciones Vengaremos a Lord Shulia Querido Espero que tengas razón Espero que esto termine pronto Terminará Tenemos que Mantenernos Fuertes Por ella Ejército Su ejército Se debilita cada día Eso es porque Por lo que se impacientan ¿No? Mete un ballestazo Allá a mitad de noche Yeah Más debilita La muralla Se nota ¿No? Seis calientes Luli Ah, la han llamado Lord Shulia ¿No? A su hija Qué bonito Zedani Madre está en el muro Me dijo que Te espere aquí ¿No? No te preocupes Mi señor Tomás cuidado De su hija Cuídate ¿No? Zedani La La que no tiene miedo O la maestra De agentes Master of agents ¿No? Yes Le ha dado un título Está feliz ¿No? Zedani Es la mejor Pues nada En general Nos dice algo Vale Pues Audrey Pues no hay recursos Para nadie Esta semana Let's go Vamos a descansar Un poco Mi señor Duerme una vez más Venga una vez más Con nosotros Pues claro que sí ¿Soy yo? ¿De verdad? Eh, sí Brindemos todos juntos No tú Zedani Les que Os van a brindar Todos Que guay Está la reina incluso No sé por dónde ha bajado Pero vale Ahí estás Querido ¿De verdad? Están aquí Eric Tomazani contigo Vamos a las cámaras Ahora me uniré más tarde Atana está a las puertas Soldados conmigo Todo el mundo Retirados al castillo Soldados de Daver Ivo ataca nuestras puertas Dice que somos unos mentirosos Engañadores Dice que estamos jugando con magia Pero no puede estar más lejos de la verdad Soldados de Daver Por Lord Zulia Ivo El rey de Atana ha quemado a mi hija Ahora que llega Daver Hará lo mismo con nosotros Quiere romper nuestras puertas Tomar a vuestras mujeres A vuestros hijos Tomar todo lo que os pertenece No les dejaremos Esto es por Daver Y Aguantaremos Por Daver Por la familia Por Lord Zulia Mantenerles lejos Vamos Oh Dios Están dentro Aguantad Hay muchos de ellos Igual muere el rey Tío Proteged al rey Mi señor Tenéis que iros Mi familia está segura en el castillo No dejaré a mis hombres No dejaré a mis hombres Conmigo Aguantad ¿Dónde están nuestros aliados? Igual morimos Tío No lo sé Ahí está Wandando Con un jarrón y un oso Ya lo refuerzo ¿Qué decís, chicos? Ojo Al tomar por culo Fabio y Marif Llegaron justo a tiempo Daver fue victorioso Aunque parecía imposible La orden final Ojo Acaba con él Acaba con él Acaba con él del todo Ivo Lo has conseguido Cinco mil hombres No consiguieron Atravesar estos muros Ni siquiera Un Un rasguño ¿Por qué los dioses Escucharon? ¿Qué has hecho, eh? De todo el mundo ¿Por qué te eligieron a ti? Les prometí Que limpiaría Este mundo de magia ¿Qué magia es esta? No hay magia La magia no estoy Envolucrada Fue mucha preparación Trabajo duro Y un poco de suerte Pero magic Con magic Hubiera sido Mucho más fácil Créeme ¿Qué mentira? Deja de dar rodeos ¿Has hecho un pacto Con el diablo? Cuéntame ¿Cómo has hecho esto? Todo lo que quiero saber Es cómo envenenaste A mi padre Estoy seguro De que fuiste tú Ojo No hice esto, ¿no? Es que acusarlo a esto Me parece muy fuerte, tío No hice eso Deja de mentir ahora mismo No No hice esto Y tú lo sabes Tú y tus trucos Que los dioses te maldigan He preparado un plan perfecto Preparé Todas las evidencias posibles Una carta Pues la carta no la encontré La única diferencia es La evidencia tenía que Apuntar a la persona Que te hubiera asesinado a ti No a mi padre Fuiste tú tras todo Eh Preparé el veneno De verdad Pero nunca planeé Matar a mi propio padre ¿Por qué mataste a Lorzulio? Has matado a mi hija Eso no puede ser perdonado Es demasiado ¿Qué hizo ella para merecerlo? ¿No te lo he explicado bien suficiente Para mí? No me escuchaba Pensaba que yo era un mentiroso Estoy hasta seguro Que intentó envenenarme Y su gato Me volvía loco Había Pero de gatos Por todas partes Lo más importante Ella es la que te ayudó Durante la batalla Con Radovia ¿No fue ella? ¿No fue ella? Ella te permitió saber Que no vendríamos Probablemente Dándote ventajas Sobre Radovia ¿Era una traidora? ¿Cuál opción tenía? ¿Intentaste matarme? Sobre la traición ¿Por qué intentó matarla? Él, claro Has mencionado la evidencia Apuntaba a mí Asesino ¿Intentaste matarme Aquella noche? No era nada personal ¿No actúes como una sorpresa? Si abandonabas tu trono Yo sería el rey de Daber Con tu hija a mi lado Y no sería más inteligente Como hacerlo en otro momento Que en la boda Con tu hija En plan Planela lo para más tarde Cabrón ¿Sabes? En fin Tras el juicio real La gente empezó a estar a mi lado Y para Tana Tendría la corona Más tarde que pronto ¿No? Bueno Bueno Si todo hubiera salido bien Hubieran sido felices ¿No? En fin Suficiente No creo que haya nada más Que va a aprender de ti Tú mantuviste Que envenené a Thalys Pero no hay escena En el cual Pueda haberme beneficiado Y suena como Que no le envenenas Tú tampoco Nunca sabremos Quién hizo El sucio Asunto ¿No? O por los dioses Has ganado ya Cuéntame Eric ¿Cómo cambiaste las copas? ¿No lo hice? ¿Qué no era? Me disgustas Eres Gizal, Slimy y Unziki Quintafros Lo miren Lo he estado buscando Por todas partes Incluso en la cocina ¿Smootje? ¿El caracol? Sir Luke Si no fuese por el caracol De Zedani Habría sido servido Para mí La copa envenenada Zedani dijo Que miró Todos los sitios De la cocina Ahí es cuando Debió cambiar las copas La bebida envenenada Que era para mí Se le ha servido A Thalys Esto no puede ser increíble Yo he derrotado por un caracol De todo esto Por un caracol Este es el mejor trabajo del demonio Te arrepentirías de esto Ivo Guarda tus amenazas Guarda tu aliento Se acabó Ivo rey de Atana Estás cargado con El envenenamiento del rey Thalys E intentar asesinarme A mí el rey de Daber Traición Más crear civiles Librar una guerra injusta Sobre el reino de Daber Sobre todo El asesinato despiadado De Lord Sully A la princesa No se merecía nada Y para ti Cortarle la cabeza Que se pudiera en la mazmorra No se merece Misericordia Pues yo no creo En ejecutar a la gente Chicos Así que se pudiera Para siempre En nuestras mazmorras ¿Vale? Ivo el rey de Atana Se pudiera pasar En las mazmorras De aquí Y tendrás mucho tiempo Para pensar Sobre tu derrota Este no es el fin Me da nada por mí Y lo sabes Atana no abandona Segurrey Mis consejeros Mis hombres Ya han preparado Su camino No encontrarás La paz Lo veremos Ivo el rey de Atana Fue sentenciado A pudrirse En las mazmorras De Daber En la mazmorra de Daber Chicos Solo hay una celda Ya lo sabéis Un momento de paz Por fin Hemos sobrevivido Chicos Solo hasta que crezca Ella un poquito La nueva hija No pasaba mucho tiempo Hasta que corra Por el castillo Como un pequeño gato No lo pienso Ya lo sabes Al menos Algunas cosas Serán interesantes Espero que Más que para La pobre Lord Zulia Le da menos Mi cabeza ¿Dónde está Cedani? ¿Dónde está Cedani? Ahí está Aquí está Ella ¿Crees que alguna vez Un horizonte tranquilo? Solo el tiempo Lo dirá Pues It's over Seems like it Ahí está Has decidido Meter en prisión A Ivo Paloma La mujer De Talis Nunca se ha recuperado De su enfermedad Pero Así como Ivo Estaba vivo Siempre encontró Esperanza Para la cura Los que apoyan A Ivo Habiendo oído Que el rey Estaba siendo Preso En las cárceles De Iver Siguen trabajando Para liberarlo De hecho Llevaba muchos crímenes Violentos Contra Davern Bueno Mala suerte Y Decidimos perdonar La vida de Beiran Como un líder Justo Erik Mostrió empatía Y los radovianos Se mantuvieron en Davern Beiran tomó responsabilidad Por su gente Incluso Aunque las Diferencias culturales Fueron un desafío Las naciones Intentaron ver Lo mejor La una De la otra Leímos A la mano De Asalia Al rey Varith En el intercambio De su De su ejército El matrimonio De Asalia Fue una parte Importante De la victoria De Davern Con muchos Adiados poderosos El rey Erik Fue capaz De repeler A las fuerzas Enemigas Asalia Está muy bonita En el vestido Con el vestido De la noche De su boda Tristemente Fue la única cosa Positiva Que se pudo decir Sobre el matrimonio El rey Varith no era El mejor marido Ya salía Nunca Encontró Felicidad La vida A su lado Hemos hecho una Putada A la pobre Realmente Esta es la caña Zedani Estabas muy bien preparada Para la guerra Con la Tana Gracias a tus defensas Zedani Sobrevivió A los horrores Las guerras recientes Parecen como una cosa Del pasado Gracias a la siempre Alegre Zedani Cabeza de patata Así es como Erik la llama Continúa Trayendo A la gente Alegría Con su actitud Positiva Aunque a veces Sea un poco molesta Dependiendo de la perspectiva ¿No? La mejor ella ¿No? Escuchaste A tu leal consejo Durante la boda real Durante el juicio real Perdón Audrey continuó Sirviendo A Daber Lo mejor que pudo Y la reina Aurelia Sobrevivió Al final Estaba Alegre De ver el final De esta horrible guerra Continúa apoyando Al rey Erik Frente a sus Futuros desafíos Rechazamos Realizar el ritual La batalla con Atana Es Golpeó Severamente A la salud De Erik De todos modos La nueva Princesa Lord Zulia II Trajo mucha alegría A las vidas De Erik Y de Aurelia A pesar de que Erik no tuvo Un suceso al trono Siempre estuvo Alegre Por un nuevo Miembro en la familia A pesar de sus Esfuerzos Nadie pudo Tomar Nuestro trono Sin un Digno Sucesor Daber Entró En un Periodo De Tanistri No sé lo que es Vamos a buscarlo Tanistri No tengo ni idea Lo que es Tanistería 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 Ni zorra Tío Hay un sistema Para heredar Títulos Y tierras El Tanista De primer heredero Bueno un sistema De herencia ¿No? Tomó muchos años Turbulentos Antes de que un nuevo Rey Fuera anunciado Pero eso es otra historia Y eso es todo Hasta los últimos momentos El Rey Erik Nunca Se arrepintió De algunos de sus O sea Nunca Dejó de arrepentirse De algunos de sus De sus Selecciones Deseó Volver al pasado A tiempo Para hacer diferentes Opciones O tomar Diferentes Decisiones ¿No? Pues muchas gracias Por jugar A George Grace Uff Pues ahí está Vale Ha sido Intenso Yes or Grace Sobre todo Para mi Garganta La verdad Es que no es como son Ha sido un poco Complicado traducir Todo esto Es solo Por Breathe at Night Y publicado Por No More Robots Muchas gracias A ellos Por enviarme Una clave Por cierto Que han posibilitado Esta serie Espero que os haya gustado Y Dios mío 50 minutazos De capítulo Me ha molado Mucho Sinceramente Espero que llegue En español Algún día Y si sale En español Que yo creo Que saldrá En español Volverlo a jugar Y prestar más Atención A algunas cosas Ya no es solo Prestar más Atención A algunas cosas Sino tomar Decisiones Distintas ¿Vale? Hicieron una encuesta En Twitter Sobre Ahora que había Terminado el desarrollo De este juego Que hacer Y se les ocurre Varias opciones Una era hacer un DLC Y otra es una secuela Yo personalmente Me gustaría ver un DLC Que expandiese un poquito Más La historia Y que Dieran como un final Más cinemático A cada historia En vez de poner una imagen Quieta Me parece un poco Flojo eso Y luego es cierto Pues que hay cosas Que me han Tocado un poco Las narices A la hora de tomar Decisiones Pues que Joder Que yo tomaría Decisiones Distintas En algunas cosas A las que la historia Te fuerza a ir ¿No? Esa es quizá La putada Pero bueno En fin Esto ha sido todo Por la serie De Yes, your grace Dudo mucho Que traiga series Otro juego Pronto al canal Pero bueno Esto va a liberar Espacio para Stellaris Federations Por ejemplo Yo creo que va a dar Tiempo a traerlo Y nada más Ha habido capítulos Un poco largos Pero era un poco Por Que hay que terminar La serie Porque no fueran 200 capítulos Y bueno Yo creo que ha sido Disfrutable Ya lamento No haber traducido Algunas cosas Y tal Pero es que Si no es que Te vuelves loco Yo creo que ha sido Un buen sistema El que hemos hecho Y ya digo Si llega en español Algún día Pues lo revisitaremos Probablemente Que sea en un directo Nada más Muchas gracias Por llegar aquí Chicos Y nos vemos En el próximo Chao Chao